Estos dos trabajadores mientras prestaban un servicio de traslado fueron abordados por delincuentes que utilizando la violencia le sustraen el celular al compañero enfermero de la unidad que estaba en el móvil, lo agreden con dos culatazos de arma de fuego, uno en la cabeza, dentro del hombro, en un hecho confuso ante la retirada de estos delincuentes y la salida de la ambulancia del sector por la única calle que tenía acceso a Avenida Gorriti que era por donde debían salir, estos delincuentes piensan que están siendo perseguidos, se posicionan, se dan vuelta y disparan contra la unidad, por suerte los disparos no fueron efectivos, nos dieron en el blanco porque si no estaríamos hablando de otra situación. Y bueno, ante esta situación que como te decía se viene a sumar a muchas que vienen padeciendo a los compañeros, ayer en asamblea se resolvió declararse en estado de asamblea permanente, atender únicamente lo que tiene que ver con urgencias y emergencias, dejando los traslados programados para cuando se resuelva esta situación. ¿Cómo está su compañero? Físicamente, por suerte, está bien, pero psicológicamente está quebrado, está atravesando un momento de angustia, de desesperación, el hecho de que te dispalen en dos oportunidades no es un hecho menor, y la angustia que tiene el resto de los compañeros que vivían esta situación porque había un contacto radial con la unidad de base, entonces lo estaban viviendo en vivo y en directo los compañeros desde las bases, entonces el estado de angustia que se vive en estos momentos los trabajadores del 107 es muy importante. Y nosotros lo que venimos trabajando desde hace un tiempo con el Ministerio de Seguridad, tiene que ver con la coordinación con el 911 en lo que refiere a los puntos de encuentro, es decir, el ingreso coordinado con móviles policiales, a lugares que el mismo Ministerio de Seguridad considera críticos, pero nosotros estamos viendo que la ciudad de Santa Fe en su totalidad se ha transformado en un escenario de peligro inminente, entonces lo que estamos proponiendo a través de estos ámbitos de trabajo con el Ministerio de Seguridad es lograr la posibilidad de que el móvil, la unidad policial se pliegue al servicio de ambulancia como una parte más del equipo de salud para brindar la seguridad que en estos momentos requiere.